Y la tarde de este domingo se reportó un accidente automovilístico en la carretera a San Felipe que obligó que todos los grupos de rescate se movilizaran por el número de heridos. Naciela Pizano con los detalles de la información. Y es aquí en el Hospital General donde más de 30 personas están siendo atendidas desde la noche del domingo y la madrugada del lunes luego de haber sufrido un accidente automovilístico en un camión de pasajeros. El autobús de pasajeros donde viajaban más de 40 personas se volcó en la carretera a San Felipe Puertecitos la tarde del domingo cuando se dirigía a Playas de Rosarito. El accidente no involucró a otro vehículo. De inmediato los grupos de rescate y los servicios de emergencias de diversas dependencias de salud acudieron al rescate de los pasajeros de los cuales 33 personas fueron trasladadas al Hospital General de Mexicali entre las que se encuentran cuatro adultos y dos niños en estado de gravedad. El secretario de Salud en el estado informó que estas personas se encuentran estables hasta el momento y que no han reportado personas fallecidas. Cuatro personas que fueron las más lesionadas, dos de ellas un hombre y una mujer con amputación de una extremidad que obviamente implicaba una gravedad extrema, llegaron intubados y con un compromiso en general muy serio. Los niños que fueron trasladados aquí para recibir atención en el segundo nivel fueron seis, desafortunadamente dos de ellos en condición crítica. Uno de ellos un niño de cinco meses con una fractura de fémur y otro niño de siete años con un traumatismo canoencefálico y traumatismo torácico intenso que obligó a que llegara aquí intubado. Los pasajeros son de una comunidad cristiana de Rosarito que cada año realizan un convivio en el municipio de San Felipe, relató uno de los familiares de los heridos. Son parte de una iglesia, la iglesia Camino es un paso de casa en cada año, San Miguel Gonzaga y Bahía de Los Ángeles, entonces les tocó este viernes ir, ya venían de regreso a Rosarito y pues nos habló mi cuñado que se había volteado el camión. Ante la magnitud de la emergencia, se mantuvo cerrada la calle del hospital durante toda la noche del domingo para acceso único de las ambulancias que trasladaban a heridos de gravedad y de consideración hasta la una de la mañana que concluyó el último traslado. Nosotros tuvimos un llamado de bomberos de San Felipe y empezamos a coordinarnos con Cruz Roja, con Brigada del Sol. Cuando nos dijeron la cantidad de lesionados, empezamos con la coordinación. Los pasajeros que no presentaban heridas de gravedad fueron referidos al Hospital Comunitario de San Felipe y clínicas para su atención. Además, se instaló un albergue en el puerto. Mientras tanto, el gobierno del estado ha brindado todos los apoyos para que los familiares de las víctimas se contacten a la prontitud con los heridos. Las investigaciones de este accidente continúan. Desde Mexicali, Informón, Haciel y Pizano, Telemundo.